Entrevistada en las instalaciones del Hotel Lucerna en Ensenada, al terminar la ceremonia del Premio Estatal del Deporte, la gobernadora de Baja California Marina del Pilar, Ávila Olmeda, señaló que luego de un extenso diálogo, logró importantes acuerdos con los líderes de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo que permitió que a partir de este pasado lunes 14 de noviembre, los maestros de la Sección 37 volvieran a las aulas, con lo que se garantiza además el derecho a una educación digna para los estudiantes. Por ello, dijo, se han dispuesto los medios necesarios para que los niños y jóvenes asistan a clases, tal como lo marca el calendario escolar. Nos da mucho gusto poder llegar a estos acuerdos. La mesa de diálogo ha estado permanentemente abierta. Hemos estado platicando sobre las principales necesidades que tiene el sistema educativo, que son rezagos y pasivos históricos de nuestra administración. Hay que reiterar esta parte muy importante y creo que eso fue lo que motivó a que regresaran a clases, que se han dado cuenta que mi gobierno tiene toda la voluntad de abatir esos pasivos, de acabar con esos adeudos históricos, con el magisterio, que tenemos un gran compromiso. Yo reiterarles a todas las maestras y maestros de Baja California que tienen todo mi apoyo, que estamos haciendo un gran esfuerzo como gobierno estatal para cumplir con sus derechos porque son demandas legítimas y en ese sentido garantizarles la seguridad de que les vamos a cumplir y no les vamos a fallar.